¡Aquí está el Coquimba, mi gente! ¡Sabroso! A ese rayo de novanta, sale con toma y al café, y a un chorriejo Que en la próxima levada se le puede desacer El hombre vive aferrado con padres a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese rayo de dos bandas, a la tazuma y el café, y a un chorriejo Que en la próxima levada se le puede deshacer Pero cuidadito que lo botáis, pa' que sepáis A un colchón lleno de resortes, que es más viejo que el cipote, en el que duermo sereno A una almohada que se infunda, compadre, bota más plumas que doscientos gallineros A un santillo marca pro, que mi esposa me compró Que ya no tiene ni celda, ya un triple de cuatro cuerdas Autor de las gaitas viejas que mi monza me parió El hombre vive aferrado con padres a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese perón de dos bandas, al cocillo y al café, y a un chorriejo Que en la próxima levada se le puede deshacer A una hamaca de orcomorcon, en la que descansó como un hirón Que ya de sucia camina, a unas chanquetas caseras Que papá chucho la cela, igual que a mamá que vina Y con un pie del baúl, que aunque vacío está full Te recuerdo así de historia, y al viejo piano de cola Que venció la nueva ola, que alegró mi juventud El hombre vive aferrado con padres a las cosas del ayer Al amor de una mujer, a su cacharrito usado A ese radio de dos bandas, a la tontuma y el café, y a un chorriejo Que en la próxima lavada se le puede deshacer A pasquines y retretas, que rememoran la fiesta de nuestra Virgen Chinita Y a ese viejo malecón, y a la gaita inspiración de Udon en la Azulianita A un barrio de tradición, que mantiene en el bosón Suyo sin gracia despierta, ya repiquen una mesa Que en mi tierra representa, la más genuina expresión El soliano vive aferrado con padres a las cosas del ayer A aquel maracay o aquel, que tanta gloria y helado A una gaita costumbrita, como esta que escucha usted Y a chiquita, la que desde la torrita, renueva el perro su fe El soliano vive aferrado con padres a las cosas del ayer A aquel maracay o aquel, que tanta gloria y helado A una gaita costumbrita, como esta que escucha usted Y a chiquita, la que desde la torrita, renueva el perro su fe Renueva el perro su fe